y muy buenas compañeros qué tal bienvenido a un nuevo vídeo bienvenido a un unboxing vamos a continuar con las figuritas que teníamos en el anterior vídeo que mostré dos y quedaron otras dos vale vamos a hacer eso hoy no tardaremos mucho porque como ya sabéis me la enviaron sin caja una pena he reclamado y me han dicho que me van a mandar las cajas pero me cuestan 14 euros las 4 bueno es lo que es bueno vamos si vais la silueta los que conocen las figuras sabéis qué figura esta es la que más me duele a ver me duelen todas pero esta en general me duele mogollón que esté sin caja bueno y la siguiente también más que la otra toda la otra dos me da un poco igual la verdad el belleta y la boa janco que esa me da un poquito igual aunque me revienta que me vengan sin caja pero ésta sí que me duele que me haya llegado sin caja vamos para allá ya está la base dragon by el z la figura de la dragon by gals edición poco picantona de las féminas de dragon by como podéis ver la androide 18 la cyborg 18 aquí en cataluña es a divuit a 18 en muchos sitios en muchos sitios es cyborg c18 genial héroe esto te gusta que sí déjame en comentario que te parece que te parecen las proporciones que tiene aquí la amiga a 18 pero es de mis personajes favoritos de dragon by es mi segundo personaje favorito en el primero belleta vale la segunda en la a divuit la a 18 y el tercero os va a sorprender pero es mi tercer personaje favorito de dragon by es el a 16 si el del pelo naranja que tiene la cresta naranja puede ser mi tercer personaje favorito y el cuarto tranks trunks genial vamos a ponerla en su base de momento voy a mover así queda así se ve mal eso de ahí vamos a ponerlo en su base la alfombrilla del ratón es un billete de 100 dólares aquí los agujeros una de las cosas que odio de la figura es lo que cuesta meter vale ya está y quedaría ahí la señorita 18 con su base genial por cierto que ya puse en su base a la boa hanko que es que no vean lo que me costó ya la tenemos en su base puesta ya se aguanta la señorita hanko señorita hanko señorita androide 18 parece que van a hacer un concurso de a ver quién quien la tiene más grande venga la pose muy parecía es muy similar pero claro evidentemente yo me quedo con mi androide 18 parece que se le va a romper la cintura no madre mía no saca aquí carne la chica la virgen está genial vamos a dejar a la señorita hanko que aquí así mira mi guapa ahí ahí me gusta tiene un nivel de detalle bastante bueno las botas las botas están vacías como si fueran unas botas de verdad esto podría ir pegado y ya está pero que están vacías que tú le pasas algo por aquí dentro y y cabe ¿sabes? está genial está genial chulísima estupendo y la siguiente figura es bastante bastante picante la verdad es una figurita subida de tono y como ya veréis visto es de Lala Chan la princesa Lala de Biluca no sé qué no me acuerdo el nombre tiene un nombre muy largo pero vamos Lala del tolo de Rook una serie buenísima por decir joder que ven esto bien envuelto coño ay Lala que me enseñas hija mía que me quieres decir con eso madre mía con la Lala genial bueno la base esta no va no va enganchada a ningún lado por lo que ven no tiene un agujero la base simplemente para que sea para que la apoyes vamos uff oh my god el rabito el rabito viene envuelto viene envuelto tenemos a la señorita Lala Lala Chan de rodillas va sin va en la base así va vestida de doncella ojo pero que ahí va bueno no se le ve nada no se le ve nada que que no es una figura a ver un poquito un hentai pero no es como la de la amiga aquella que vimos la de la de hostia como se llamaba no me acuerdo como se llamaba bueno la iris es valgelio valgelio la figura de valgelio atenciónero tachán madre mía con la dala la colita y aquí tiene esto que es un tanga tío lleva un tanga lleva el tanga pensaba que era una braguita es un tanga la braguita que se le ha roto y se le está cayendo pero que es así la figura no es que se me haya roto a mi es así es así y parece que se le ve ahí algo veis un tanguilla madre mía Ero vaya figura más guapa que he comprado tío por cierto soy súper fan de la serie me encanta bueno ahora estoy dudando no sé si es la dala o es la hermana porque no tiene yo diría que es la dala pero de todas formas tengo otra figura que he comprado otra figura de la dala no sé si es la hermana o es una de las dos gemelas yo diría que es la dala no sé no estoy seguro y nada gente nivel de detalle tremendo nivel de detalle tremendo la calidad es buenísima de la figura la calidad de esta figura es súper buena la calidad de esta es buena pero esta es más buena y por ejemplo la calidad de la amiga esta no es buena no es buena parece más de juguete que figura pero aunque la figura está muy chula eso sí pero que se nota en el material se nota este es de primera porque no sé yo si se le quita esto o qué no estoy seguro yo diría que no que no se quita eh esto no se quita no se le puede quitar es así la figura pues lo dicho gente hasta aquí el unboxing un poquito más corto de los habituales porque como no tienen caja y tal pues son más corticos pero molan lo mismo madre mía con mi lalita mamma mía la la se ve el gigo más rana impresionante mirad que cara la figura la figura de primera chaval buenísima ostia el pelo suelto que que guay tío que guay aquí ya no pero estos mechones si están sueltos es tremenda es tremendísima bueno pues lo dicho gente espero que os haya gustado y nada y os informo que ya tengo a mi suku favorita ahí también un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo chao venga belleza despediros de despediros aquí de los suscriptores de los amigos adiós gente